Gracias por la entrevista Quiero contarles de que como delegación hemos hecho la gestión Ya se hizo al Ministerio Central quienes a través de coordinación nacional Hicieron la petición al INDE Nosotros como departamento de Juteapa, delegación departamental Hicimos la solicitud de 66 mil plantas Esto fue en datos referenciados de todo el departamento Esperábamos que a principios, a finales de julio, a principios de este mes Nos hubieran dado la planta Pero entendemos que por la falta de lluvias Fue de que no se autorizó la entrega de la planta por parte del INDE Yo estoy ahorita esperando que se me den instrucciones Para poder recogerla y poder yo coordinar las entregas a los municipios A través de los promotores que tenemos en la delegación Y en los lugares donde ya se tiene establecido que se va a sembrar Esperamos, yo espero que sea así De que al finalizar este mes o unos días antes Podamos encontrar con esa planta No depende de mí, sino depende del INDE que pueda proporcionarnos la plantita que requerimos Para poder ser entregada y distribuida en los municipios y departamentos de Juteapa Yo esperaría en Dios que nos den esa planta Porque con esto vamos a reforestar gran cantidad de terreno Donde se requiere la captación de carbono y producción de oxígeno Para también para la protección de los ríos De todas las cuencas, lagos, lagunetas Sabemos que el oxígeno no es tan necesario para poder vivir Y por eso queremos reforestar Pero repito, estamos a la espera de que nos den la instrucción de ir a recogerlos Ojalá sea a finales de este mes Ya no depende de la delegación porque hicimos los trámites correspondientes Gracias